¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Saludas! Y también agradecer aquí a los hermanos Maltratos, como a decir, al hermano Maltrato, a Chévez y a Wilson, a la hermana de Dina, que quería siempre conocer en persona. Ahora sí, se ha cumplido, me deseo. Maltrato. Desde el día en que yo te vi Súpermente me enamoré En vida amor me pasó Dulce canta flor de alegría Se entregaron dentro de mí Amándote con frenesí ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Y los vamos! ¡A nuestro vaya del mar! ¡Ahí! 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 ¡A Kiủ aisle that price! ¡A kirilightoa, novia, novia, novia! piedra de maficio % Enakabache, enku. Enakabache. othe furtherance. Enakab diyoso de una enfermedad del Lemaycu. Enakabache, enakabache… Enakabache, solpnea oés enakabache. Enakabache. a la tía Billaguita Lucía y Callizalla No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡A ver! ¡La gente se llama! ¡A ver! ¡A ver! ¡Aucinas! ¡Las! Sí señor! ¿Lichiwaya el campo es tu pregunta? ¡Lichiwaya! ¿Cuál es el tiempo para hablaron? ¿A ver el Fellowship? ¡Lichiwaya! ¡A ver! ¿Cómo se baila? tenemos una sorpresita más para vos ya está apartado a mawa y esta mamita es como era que vamos a contar hasta tres y vamos a decir hasta el momento ya está usted está accediendo al ipin igual quien de estas con acción guacana como ganando una pata ni está como éste contamos todo este chevis contamos no sea una a las tres ahora qué linda sortecita ¡Qué bonito! ¡Qué genial! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Bueno, bueno. ¡Gracias! Sí, pero no me ayudó. No, no me ayudó. No me ayudó. No, no, no me ayudó. ¿Estás en el arte de los héroes? Sí. Sí. Nosotros trabajamos en TikTok y nos llamamos a mí un gordo TV. ¿No le damos? ¡Ah! ¡Gordo TV! ¡Gordo TV! ¡Ah! deportistas y hasta corte majo ese turno también ha llegado eso es muy bien ya está tío a ver tía comentar aquí si ya está les voy a pedir que por favor me regalen un fuerte voto de aplauso para nuestro cumpleaños del día de hoy esa unidad me encanta esa actitud me encantó chocito como les dije no van a gritar pero antes tengo otro cumpleañera más por ahí me estoy olvidando de francis cacho que está aquí o no donde está ya que venga que venga y hasta que ya quita francis que no te salvas voz y es de gordo te bien la dupa en la caixa y citan a 9 hasta ahora sí donde está la tortita présteme y hace la trámelo eso más de trámelo le haremos morder no esta tortita a ver pásenme esa tortita porque no podemos dejar de lado cuando es tu cumpleaños de voz ayer ayer para ambos que han festeja o no a ver dónde están sus hoy sus hijas quienes son hasta caramba naya ofista ya mamita ya sí a ver aquí aquí no vas a distraer chocito aquí anda pastilla oveja es muy bien como ya hemos cantado al cumpleaños y de ella también como ha pasado su cumpleaños vamos a solo simplemente morder la tortita ya vamos a contar toditos y me van a ayudar para contar hasta 3 este sombrerito tráemelo porque este casquito me pertenece a mí ahora sí contamos toditos a la una a las dos dos y a las tres muertes 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 eso muy bien ya está eso donde está el esposo el esposo tu papá se ha quedado se ha quedado pucha porquería ese chato joven que se llama camsata que se llama tu papá germán caliza y lo pasaron a dar aquí hasta muchas felicidades mamita y hasta bajar la campesía por las que aquí en ese sin y hasta ni con giguita xato de agua y atas que todavía con una de que su acta está en esta que porque por poner acá hasta que churro ha cursito que de hoy día se tiene que recordar papito amtasita pepucha con la huya esto y hasta edadat sarata amtasita como hay que que le diga con sus cap gato si chita mira carporín anipatán cholita nagasa huaynuchunakas mira alchina gabache kamayne además se parece a la luz y no más ya listo muy bien compañero eso papito acazuma ikiñita wak edad kumataki ya está gilal wapine wak en iraq ya está eso para compartir guárdenlo en algún lugar para compartir eso ya está amtasini puntambo ya está gilata fernando choque kumaraki kuyakita alicia bueno que viene un anacarosa chicta en el parque tu ya está gomant aragapjet gilajaru sasena ya está aquí a maish ikiñita apoyara que chas y ya está cuyo mamita esposita para kapa kama es kharara gilajaru pina wali kaspata sin alicia wali tau sireno kua kunya taha xas kya kata yasta amtasini tahanuma akkambi irun aso yade akkani kwa yi nujun aca gask mirakkan pan pan yi nujun pia kani ma 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 jolita angba kau hihas kwa ngu kak kwa ngu ngu un detalle muy especial muchas felicidades gracias por ser el hermano gracias un apoyo principal un apoyo fundamental entre hermanos apoyarse es muy bonito gracias muchas gracias POS anak todo la s pas hasta 1 2 2 2 3 francisco mata que con mucho cariño tal vez quiere decir algunas palabras tal vez muy bien muy bien en principio Yo no soy un hermano maltrato, maltrato. Yo soy un hermano Wilson y hermanita Dina. Yo soy un hermano Wilson y hermanita Dina. Pero acá en Xumanacama, yo optaba que el sector es un poquito rinconada, pero es bonito el trayectoria. Xumanacama ya en el transcurso del ricosito, yo optaba igual a Xinti Chocñau, pero antes de San Pedro, no es un purín, pero cuando el Xinti Chocñau parecía, ¿no? Bueno, Xumanacama, Xumanacara, Xinti Chocñau, por otro lado, Xumanacama, mis queridos hermanos, hermanas, compadres, primos, Akancapri, upanaka, upanaka ya te si prueba, ya te si prueba de que chichuru, una yaja mara poca baita, hay uka se no atua a upanaka akancapri, y churu compadranani, sacin. Entonces, hay uka, 이였�ama, una yaja sentí, cosita, y catasta, estoy muy alegre frente a mis hermanos, a mis hermanas, por esto y muy contento al ver ustedes también que también nos han complacido esta invitación muchísimas gracias a ustedes hermanos seguimos adelante y recorriendo viendo las cosas reales de nuestro sector de nuestro municipio que es provincia de romas y cacica muchas gracias hermano maltrato y hermana hermano chevis igualmente wilson y hermana dina muchas gracias que no sea la última la primera vez muchísimas gracias por la visita a ustedes igualmente hermanos quienes me acompañan les hago llegar un profundo saludo a ustedes a cada uno de ustedes por haberme visitado a este a este sincron de sector que donde yo vivo muchísimas gracias a ustedes hermanos y hermanas muy buenas tardes hermanos compartiremos todos juntos en una sola familia muchísimas gracias muchas gracias por la confianza gracias por habernos señalado a nosotros para que nosotros podamos amenizar este pequeño evento asesinados a para que no como rusa esto quita y la taché vis mamita richard chura nyana insucia y nosotros podríamos decir en cuenta que estaba en cuenta francesco macao carces esta llena de fernando suya juz pacharte a mama que ver con unoscritos con justos que hieros por mi cumpleaños está complaciendo aquí muchas gracias a mi hermano no a todos mis primos a mis hermanos a mis sobrinos muchas gracias por haber venido gracias a recordar mi cumpleaños como ha pasado también no yo les digo les agradezco gracias a todos que han venido esto es el aplauso no te sientas mal cuando es tu cumpleaños de la mamá cuando es su cumpleaños 24 de vamos a cañar conmigo tiene el servicio monta ya te lo voy a traer whisky entonces juguito juguito tequila te lo voy a traer tequila ya vamos a tequilear fernando tal vez algunas palabras de felicitación o agradecer a los hermanos que nos acompañan el día de hoy como te llamas cholita clotilde donde vives quien es tu papá él es a la que se ha ocultado cargado guagua eres eso eres y mantas y porquería ver vas a ver cuántos años tiene cuántos años tienes 20 tu hijito cuántos años tiene guagua con guagua dónde está el esposo le voy a patear siempre dónde está dónde está dónde está casa muy bienmtras ovejas habían tenido aquí no cuántas ovejas tienes primeramente buenos días o es tarde, no sé si ahorita estoy perdido muy buenos días, creo que estamos en el día legalmente primeramente le agradezco a Dios que nos ha juntado de esta manera por tal motivo que es su cumple de mi hermano menor por ciertas razones nos estamos juntando vinimos a agasajarle por lo menos con algo y también agradezco a todos los parientes que están presentes por mi hermano, se han sacrificado desde Cochabamba, de Oruro, de La Paz mira, es por mi hermano también les agradezco a ellos y decirle a mi hermano siga adelante nunca te rindas con toda tu fuerza hermano y nunca cambias de todo y así vamos a dar más adelante más paso y más adelante y también agradecer aquí a los hermanos maltratos como al decir al hermano Maltrato a Chévez y al Wilson a la hermana de Dina que quería siempre conocer en persona ahora sí se ha cumplido mi deseo ¿no? y decirle a mi hermano que sigue cumpliendo más años de vida muchas felicidades hermanito que Dios te colme y muchas más bendiciones hermanito muchas felicidades es muy bien aplausos asesina hasta caramba ahí hay equipo asesina y ya Fernando esto como más hay hasta asquimpe asinta gilalumat santa cruz es pecha es tiempo asinta purín o ya gilajar visita si no hay asesina tal vez van a compartir algún platito tal vez o tal vez hay alguna cervecita ya pueden traer porque yo ya me voy a ir no traigan nada no traigan nada para mí está bien esa la agüita sobra que tienes no ve ha sobrado anoche eso caléntamelo eso ya arruscajita guibita un peo toscano abstanera gilajar ¿ah? ya está abstanera gilajar así ya está como este cuya quita se va a caer a esta soyata a esta sismaba mamita un manquillo a roja ya está camstó oyanche monta hasta si es que aquí cuya quita muy buenas tardes buen día todita las familias que estamos aquí igualmente a mi cuñado que hemos venido de lejos y ahora también a mi cuñada que hemos venido por ellos de lejos con mis hijos más de Santa Cruz hemos hecho posible llegar aquí y que sea que cumple más año más más sano más sano vida y sería de mí eso muy aplausos gracias y que siga adelante con sus proyectos también y es fin de año a ver les pregunto a ustedes han cumplido lo que el año pasado el año nuevo han dicho en la noche buena este año voy a comprar auto este año voy a comprar casa este año voy a robar corazones no sé han cumplido o no han cumplido a ver a ver cuántos de ustedes han cumplido sus metas este año yo sí vos quería venir aquí eso qué lindo muy bien otro 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 ya pues mira cobardes caramba flojos por eso hay que trabajar yo he cumplido yo mi meta era tener cinco mujeres he sobrepasado mira he sobrepasado al año voy a descansar al año muy bien ahora les digo queridos amigos si no han cumplido todavía no te preocupes no te desanimes seguí soñando en grande porque el año que viene yo estoy seguro de que lo vas a lograr quizás este año no ha sido suficiente te ha faltado un poquito de tiempo tal vez pero ten por seguro que al año lo vas a lograr y proyectate más metas que así vamos a salir adelante con nuestra familia en este país que también un poquito estamos careciendo de muchas cosas feliz navidad y un próspero año nuevo para todos ustedes quizás ya no nos vamos a encontrar mira ahora ya están reuniéndose este va a ser el momento tal vez ya no se van a juntar así juntos en año nuevo no van a estar así todos en navidad pero ahorita están juntos compartan hoy día como fernando ya está es bueno también recordarse porque ya está humana este tipo de encuentros familias unidas cualquier problema puede ocurrir hasta familia no estar en la santa cruz camara gina nesta entonces para no que no 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 ¿Puedo pedir al hermano Fernando, por favor, tengo un presentito? ¿Puedo pedir al hermano Fernando, por favor, tengo un presentito? ¿Puedo pedir al hermano Fernando? 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 Listo, muy bien, ya está. Ahí todavía, Pedro Picapiedras. Mucho has picado también, caramba. Es su hermanito. Sí, ¿no? Su hermanito. Mira, los dos hermanos están gorditos, mira él. ¿Están aquí todos los hermanos? Vos eres el otro, ¿no? Chacharequi. Chacharequi. Sí. No hay chacharequi. Cuánto flaco, ¿no? Mucho... Colágeno, ¿no? Mucho colágeno, ¿no? Mucho salto tigre me han hecho. Pucha, caramba. ¿Dónde está la esposa? ¿Dónde está? Es el salto tigre. Pucha, caramba. Su marido se ha quedado. Su marido se ha quedado. Pucha, caramba. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Me van a entregar los presentes. ¿No? Me la van a ver. Terminaremos nomás de grabar. Vamos a sancionar. Se están divirtiendo. Porque en la ciudad ya están encerradas, ¿no? no está en el día, no está en el día. ¿No está en el día? 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 Si, no está en el día. ¿No está en el día? ¿Estás bien? ¡Calixto! ¡Listo, Calixto! ¡Ele está en el día! ¡Y de tiempo escucha ese nombre hermano! ¡Pucha caramba! ¿Acaso aún existe ese nombre? ¿Acaso todavía existe ese nombre? ¿Y si es que hay que decirlo? ¿Quién quiere decirlo? ¿Ya está? ¿Se tiene más títulos? ¡Qué chulita más linda! Ahora ya no van a tenerlo, yo me lo voy a tenerlo. Me lo voy a llevar yo. ¿Acaso? ¿Acaso? ¿Acaso aún se puede場? ¿Acaso aún no se puede場? ¿Acaso aún no se puede場le a la escuela. ¿Cuánto tiempo vive usted? ¿30 años. ¿30 años. Ya estás acostumbradísimo, ¿no? 30 años. Caramba, ¿sí que vienes aquí? ¿Ya no piensas volverlo, tío? Está yo, yo, con su brisma. Sí. No hay, no hay, no hay. No hay. No hay. No hay. No hay. Qué bueno, pero ya es una estrellita más que nos cuida desde el cielo también, ¿no? Sí. Chalita era, pues sí. Eso es, ya está. ¿Dónde está tu agua? ¿Cuál era el liso que te ha pescado hoy? ¿No podías aguantarte? Chasco ahorita. ¿No podías bañarte con agua fría? ¿Por qué no me bañes? ¿Vos la cachaca todavía? ¿Cuál es el liso que te ha pescado hoy todavía? Él llegó de pie. Él llegó el chachán y de aquí, chajay. No aguantaba. Chachán. 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 Uuuuucha. ¿Cuál era el chachán? ¿Cuál es el chachán? ¿Se te ha pescado hoy? Tens bien, este es el chachán. ¿Se te ha pescado? ¿Que sea súper padre? No. ¿No es el chachán? No. ¿Cuál es el chaching hoy? ¿Cuál es el chachán? el regalito para mí tráemelo pues están juntos con su papá no juntos con su papá están viviendo ellos no ella falta que ella también cuantos años tiene falta que esté mirando marido este ya tienes tu chico o no se va a sentir mal va a ver el vídeo se va a sentir mal dime la verdad si no hay nada de bueno es que no sabe pues no no saben lo bueno que hay ella vive aquí también está estudiando si ya está estudia penita 19 años se ha graduado año pasado era su promoción ahora entonces déles un abrazo a plazas pachan cayaja chico ni pachan a ver vamos a hablar con vos nilda ven cómo es cuándo era tu graduación 11 de diciembre ya has hecho tu fiesta o no sí una solo un pequeño fiesta con mi familia nada más por qué no me has invitado a mí como que no sabía siempre si chateamos yo no te conozco siempre pero siempre chateamos ahora no chateo contigo en el día yo te digo seguí adelante con tus estudios yo sé que es el primer paso importante que has dado no y tienes que llenar de orgullo a tu papito casi dos pasos en la promoción he salido mi servicio premilitar no ese no es un pase el premilitar no es pero un orgullo de mi familia no 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 siempre eso no cuenta hoy en día casi no van casi todas las mujeres al cuartel o tampoco a el ministro ya dime un país que comience con la letra o el nombre de un país país ucrania holanda como es premilitar este me va a sacar muy bien muchas felicidades a seguir adelante en isla ya no lo tomes por el lado malo era solamente una preguntita es por un poquito tienes que crecer ya muy chateo muy chateo estás muy bien como es que vas a casar oaña y gato chévis tochtasís tochtasísa taqueni tochtasu añani tal vez no tenemos un gran espacio pero ya está tenemos un gran corazón y nos vamos a acomodar donde sea carpa fila tzaiwaktae siñan no eh tochtasu añani la mayor de todas de todas y hasta ella es la mamá ya está mamita msasihupak no y esto es tu papi nai kuna chajona xist ayapstamak hauja nukatau saskaiat ninkara y tappalium bipini un mitxajut saskaiat eso es muy bien y hasta que se tochtes pan y cumplean y mira 1 6 41 goencia vamos a trabajar 21 23 un fuerte voto de aplauso para todos muchas gracias también a nuestro querido hermano Fernando muchas gracias por la confianza muchas gracias por la confianza a todos los amigos de argentina brasil chile y hasta toda bolivia fernando alicia lópez muchas gracias por la confianza en el equipo de show de maltrato así que todos al pista del baile y y me acerco yo el corazón cansado de tu presión nunca nunca fuiste sincero me estoy cansando de tu presión me quedé sin compasión no hay nada entre ti me quedé sin compasión me quedé sin compasión nunca nunca fuiste sincero me quedé sin compasión me quedé sin compasión muy malo muy malo tu corazón muy malo tu corazón muy malo tu corazón cuando te vas a matar con el daño que asustó yo la verdad me quedé sin compasión me quedé sin compasión me quedé sin compasión y me quedé sin compasión Somos iglesia de paz y de paz Somos tuya y tuya Somos tuya y tuya Es verdad que sufro mi corazón salga Y tus recuerdos no me atormentan Desde que te fuiste Es verdad que sufro mi corazón salga Y tus recuerdos no me atormentan Desde que te fuiste Como el final de la libertad A pesar de que me levantaste Yo que tengo que volver con tu amor No me atormentan Y tus recuerdos 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 no me atormentan Recuerdos que llevaré por siempre En lo profundo de mi corazón Recuerdos cuando solo era un niño Y cuando vos tu primera vez Es un sentimiento que me hace respirar La sangre de mi hermano Te juro que estaré a tu lado Cuando sientas el alma en penas Recuerdos cuando solo éramos niños Solo cuando sabés lo que sufrimos Dicen minutos que quisiera olvidar La sangre de mi hermano 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 ¡Juria! 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 ¡En vivo! ¡Yo de maltrato! ¡Aquí! 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 ¡Aqu Me convenció que te sigo amando, este es mi abrazo. Y han pasado los años, te sigo esperando, a veces dejo la muerte de la mierda. Y han pasado los años, te sigo esperando, cuando despierto. Y han pasado los años, te sigo esperando, a veces dejo la muerte de la mierda. Y han pasado los años, te sigo esperando, a veces dejo la muerte de la mierda. Y han pasado los años, te sigo esperando, a veces dejo la muerte de la mierda. Y han pasado los años, te sigo esperando, a veces dejo la muerte de la mierda. Y han pasado los años, te sigo esperando, a veces dejo la muerte de la mierda. Y han pasado los años, te sigo esperando, a veces dejo la muerte de la mierda. Y han pasado los años, te sigo esperando, a veces dejo la muerte de la mierda. Y han pasado los años, te sigo esperando, a veces dejo la muerte de la mierda. Y han pasado los años, te sigo esperando, a veces dejo la muerte de la mierda. Y han pasado los años, te sigo esperando, a veces dejo la muerte de la mierda. Y han pasado los años, te sigo esperando, a veces dejo la muerte de la mierda. Y han pasado los años, te sigo esperando, a veces dejo la muerte de la mierda. Y han pasado los años, te sigo esperando, a veces dejo la muerte de la mierda. Y han pasado los años, te sigo esperando, a veces dejo la muerte de la mierda. Y han pasado los años, te sigo esperando, a veces dejo la muerte de la mierda. Y han pasado los años, te sigo esperando, a veces dejo la muerte de la mierda. Y han pasado los años, te sigo esperando, a veces dejo la muerte de la mierda. Ay, patito, patito, patito de la laguna En vivo, es que yo me mando mi perdición Ay, patito, patito, patito de la laguna Tú no más si es la culpa para mi perdición Ay, patito, 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 patito de la laguna Ay, patito, 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 patito de la laguna Ay, patito, patito, patito de la laguna Tú no más si es la culpa para mi perdición Ay, patito, 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 patito de la laguna Tú no más si es la culpa para mi perdición Ay, patito, 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 patito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!